¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto. Placer enorme, como siempre. Igualmente, igualmente. Bueno, ya hemos hablado de varios temas, ¿no? Pero ahora nos convoca justamente la tecnología, ¿no? ¿Beneficios? ¿Benefician a los niños? ¿No lo beneficia? ¿En qué sí? ¿En qué no? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué tema? Ay, los que tenemos niños. Bueno, arrancamos, arrancamos. Primero, cuando hablamos de pantallas o niños o tecnología, deberíamos hablar al mismo tiempo y no olvidarnos de padres o adultos, ¿no? Es decir, ahí hay una tría, tendemos a pensarlo en términos de un binomio niños-tecnología, ¿no? No es que esté mal, pero en realidad hay otra parte que es fundamental, que son los padres. ¿Por qué? Cuando los padres, digamos, tienen, primero, una regulación de las horas, del tiempo, de los contenidos, una interacción con los chiquilines, los valores que toman, digamos, las horas, los contenidos, ese tiempo transcurrido, cambia drásticamente. Es decir, puede llegar a ser positivo, ¿no? O puede llegar a ser negativo. Pero la variable padres, que un padre, por ejemplo, vamos a poner, una cosa es un niño que está interactuando con un dispositivo muchas horas, haciendo algo que es repetitivo y haciendo algo que básicamente, yo diría que es un pasatiempo. Es decir, es para que transcurra el tiempo. Eso no tiene gran valor. Ahora, cuando ese mismo niño de repente pasa, capaz que al mismo tiempo, en una aplicación que tiene valor, que enseña cosas, y donde además interactúa con el padre, que le pregunta y le comenta, y dice, ah, ¿te acordás? Y viste, esto es parecido a lo que vimos en tal o cual lado. O cuando yo era chico. Es otra historia. Entonces, por eso, cuando nosotros solo pensamos en ese binomio, nos está faltando algo que es fundamental, que son los padres. Claro, pero el padre se está preguntando, no sé cómo tratarlo, no sé cómo negociarlo. Claro. ¿Sabés por qué? Yo, claro. Por el tema de la pandemia, que esto ha agudizado mucho el tema, ¿no? Ahí hay un contexto, digamos, de excepción que hay que tomarlo como tal. Es decir, en un contexto de excepción, vos tenés que tomar medidas de excepción. Entonces... Que puede tener cierta flexibilización. Exacto. Pretender, digamos, que en un ritmo regular que vos ya tenías, se mantenga cuando todo cambió, cuando tenés a tus padres trabajando ahí, que no hagan ruido, que estoy con esto, el otro que precisa, bla, bla, bla. Ahora, realmente eso, sobre todo en la primera etapa, ponele marzo, mayo, fue bastante disruptivo. Después, ¿qué pasó? Hubo dos tipos de familias, las que pudieron como volver a regular y volver a ciertos cánones anteriores con un poquito más de exceso, y aquellas que dijeron, bueno, se fue el balde, que se vaya a la cadena, y que sea lo que Dios quiera. Y esos son los que empezaron a tener problemas, porque, claro, la única manera de interactuar con los medios, la única manera de interactuar con los compañeros, era esa. Entonces, a más vos tenés el problema, que cada vez más confluyen distintos tipos de actividades. Educativas, te dicen en la plataforma, tenés que conectarte, tenés que bajar la cosa. Para socializar con los amigos, ¿cuál es el lugar? La vereda, no, no podés salir. Las redes sociales con los chicos, no. Son los videojuegos, por ejemplo, con los varones. El TikTok, el Play, ¿no? Entonces, digamos, estás jugando, sí, estás jugando, pero en realidad lo que más se está haciendo es socializando. Ahora, Roberto, volviendo a lo que decías recién, me parece que entonces una de las bases fundamentales es siempre estar al tanto de lo que está viendo tu hijo en las redes. Bueno, en el deber ser, ¿no? En padres ejemplares que cumplen todos los requisitos para entrar en el Guinness, la respuesta es sí. Después, la respuesta real, para los padres que no miran por la televisión, para los verdaderos padres, ¿verdad? Es imposible. Es imposible. Entonces, acá el elemento más importante es la confianza y el diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque errores van a cometer todos, macanas van a ser casi todos. El tema es que puedan venir y contarlo, que vos puedas tener un diálogo para redirigir y decir, mirá, esto que estuviste viendo, yo miré el historial. ¿Hacés algunos acuerdos? Sí, mirá, dejáme bichar el historial. Que antes era más fácil, porque vos lo tenés en una computadora fija. Ahora lo tenés en un dispositivo que es de propiedad de Chiquirín. Digo, ahí tenés problemas de autonomía de todo tipo. Pero, digamos, el norte de la cosa es que vos tenés que ir enseñando y dándole herramientas para que tomen las mejores decisiones posibles. Y esto se aplica a todos los ámbitos, incluido el ámbito de Internet. Vos no podés pretender que un día para el otro cruce 18 de julio, cuando diga, a los 18 años, bueno, ahora sí, cruzá 18, porque no va a entender ni qué es un auto, ni qué es un hombre, diciendo una cosa totalmente por el ridículo. Vos tenés que ir, digamos, de alguna forma, ir graduando, ir cuanto más chicos, mayor control, cuanto más chicos vos poder, digamos, dirigir más hacia qué tipo de contenidos. De vuelta, eso es en el imaginario de los padres reales. Cuando vamos a los números reales, a medida que llegan a los 3, 4 años, ya todas las aplicaciones didácticas empiezan a bajar, las que son educativas empiezan a bajar, y empiezan a utilizar las cosas que les son más divertidas o las cosas que están jugando los otros. Porque, digamos, esto forma parte también de socializar. De ser parte. Es decir, todos están jugando, ponele, pandemia, a la mongas, ¿no? Este, y bueno, y tenés que jugar. Te guste o no te guste, tenés que jugar, porque eso te permite estar dentro del grupo. Y lo más importante, a partir de los 10 años, 11 años, es estar dentro del grupo. Por eso la gente se pone vestimentas, que decís cómo hacen para ponerse eso, ¿no? Cómo hacen para usar ese tipo de cosas. ¿Y por qué es? Y porque el grupo las usa, y lo peor es que... Y ahora, ahí, a los 10, 11, 12 años, más allá de lo nocivo que puede ser el exceso de Internet, también preocupa lo peligroso que puede ser para esas edades estar expuesto a un montón de situaciones. Perfecto. Mirá, lo más peligroso, si se quiere, es la vulnerabilidad anterior. Es decir, si yo tengo una cierta vulnerabilidad que es producto del vínculo, por eso la importancia de los padres, el producto que es producto, digamos, de que falta confianza, que falta diálogo, que ya a mí cuando me pasa algo no tengo a quien confiarle. Eso es lo que hace un terreno fértil para que cuando los chiquilines entren en ese mundo se puedan encontrar, por ejemplo, temor grande de los adultos. ¿Qué pasa si un adulto se hace pasar por un niño o por un joven y le dice que se llama Martino o Martina y tiene 13, 15 años y en realidad es Walter que tiene 50? ¿Qué pasa? Un chiquilín que está bien, que está bien contenido, que tiene buen diálogo con los padres, ¿sabés lo que hace? Dice, está Walter, está Martina, así que sos Martina, bloqueo y afuera. Ahora, uno que está necesitando a alguien que lo valore, que le diga, pa, qué linda que sos, qué inteligente que sos, cómo puede ser que no te den pelota en tu casa, cómo puede ser que no valore. Porque además que son personas enfermas que saben manipular a los chiquilines, a la perfección. Y no tienen apuro, y no tienen que ir a la canchita de baby fútbol como antes a traer el árbol. Están ahí, están pescando a 50 cañas al mismo tiempo, protegidos en ese anonimato. Entonces, pero de vuelta, por eso digo, lo importante es fortalecer emocionalmente a los chiquilines para que tomen buenas decisiones. Y buenas decisiones puede ser no darle pelota a alguien. Cuando alguien le dice, che, ¿no te gustaría? No, mirá, en todo caso, si algún día vas a algún lugar público, yo qué sé, nos vemos. Lo cual no quiere decir, ¿no? Que no hace chiquilines que se hagan amigos verdaderos en la red también. O sea, porque no es el todo, ¿viste? Pero bueno, pero esas cosas pasan. Sí, tener las herramientas es fundamental. Y sobre todo, tengo la impresión de que los padres también en la comunicación de eso, ¿no? Porque cercenar, cortar, decir, no, basta con esto, tampoco es la solución. Es encontrar el diálogo y encontrar la forma. Y no porque vos, de alguna forma, por ejemplo, las redes sociales, cada vez más tempranamente, forman parte del proceso de socialización. Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, nos parecería mejor que volver a la vereda, pero ese es en un lugar que no pasa. O sea, eso en general no pasa. Entonces vos tenés que asumir que esta es la realidad. En esa realidad tenés que darle herramientas para que se maneja. Herramientas también a tiempo, porque no tienes por qué tener de repente cuatro o cinco años y ya tener redes sociales, ¿no? Digamos, hay toda una agravación también en que la cuenta sea pública o sea privada. Los más chicos, digamos, previo a la pubertad, al entrar al liceo, creo que las cuentas deberían ser privadas, porque ahí vos tenés, digamos, si vos lo que querés es interactuar con tus amigos, bueno, esa es la manera. Después hay un tema en la adolescencia ya de salida al mundo, y eso siempre, digamos, tenés dos grupos, los que toman riesgos y los que no. Y el uso del internet, por ejemplo, en el tema de los estudios también, eso de tener todo de forma inmediata, de algo que no razonar y de repente ya tenés todo servido, ¿qué tanto sirve o desfavorece eso? Bueno, muchos estudios, digamos, a lo que apuntan es que esa disponibilidad de información que vos tenés, casi como sintiendo que estás en un océano donde vos, por ejemplo, nadie tiene mayor priorito en tomar una información y decir que es de él y poner en su blog y no citar fuentes, ¿no? Es como que estás en un océano de información donde vos, frente a cualquier pregunta, cualquier cosa que yo no sepa, agarrás, sacás el teléfono y googleás. Esa disponibilidad hace, como toda disponibilidad, que vos hagas menos esfuerzos mentales, ¿verdad? Para tratar, por ejemplo, de memorizar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Primero, porque los datos son cambiantes, entonces de poco sirve que yo te diga, mirá, hoy el 75% de los chiquilines, porque capaz que entre una semana sabemos que es el 77%. Entonces, capaz que está bueno recordar algo en generalidades como para saber dónde estás parado, pero vos al dato podés decir, el tema importante es saber dónde está el dato, poder acudir a eso, ¿no? Tener esas habilidades para hacerlo. Evidentemente, el tipo de lectura en Internet es distinto a una lectura en papel, ¿no? Eso está estudiado. El tipo, digamos, de secuencia que sigue en los ojos para leer es distinto también, es decir, vos en Internet, por eso necesitás poner algunos puntos que resalten, algunos botones que hagan que la gente sepa dónde tiene que ir, y no pones un texto que sea, digamos, extenso porque sabés que la gente no lo lee. Ahí va a buscar otra cosa. Ahora, son experiencias interactivas, inmersivas, y el gran problema a veces es tratar, digamos, de poner un libro como si fuera un PDF, y entonces ahí no es ni chicha ni limonada, porque no es un libro y un PDF no está muy bueno de estar leyendo en una computadora. Entonces, poder darle interactividad, poder hacer que sea una experiencia inmersiva, puede ser también muy enriquecedora de la experiencia. Agregando, además, algo que es único, digamos, del mundo digital, que es la posibilidad de personalizar y vos seguir tu propio ritmo, es decir, hacerlo el que es más lúcido de mañana, hacerlo de mañana, el otro de tarde y el otro de noche, o el otro que se queda de madrugada, ir haciéndolo a tu tiempo. Hay un montón de ventajas, y de ventajas como siempre. Y eso hablamos fuera de cámara, el tema del desafío también de los docentes para enseñar. Ahí es súper interesante, porque yo durante años, yo que empecé a finales de los 90, a investigar todas estas cosas, al principio, digamos, uno bregaba porque la educación se digitalizara lo más posible. Es decir, que el mundo de la escuela se pareciera cada vez más al mundo de la fuera, que tenía otro vértigo, otro dinamismo. Y yo creo que eso sigue vigente. Pero hay una cosa interesante, ya de los últimos años, es que hay un montón de habilidades llamadas blandas, habilidades que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la empatía, con la cooperación, con el decodificar cosas de la mirada y del encuentro con los otros acá, que solo en la escuela se dan, porque no hay vereda, porque hay poco club, porque hay pocos encuentros. Sí, sí, es sociabilización con el parque. Exacto. Entonces, es como un lugar casi que reúne condiciones del pasado, pero que son valiosas, porque cuando vos vas a un trabajo, muchas veces la queja de los empleadores... Y también lo vimos en la pandemia, la necesidad que tenían los chiquilines de ese encuentro, con sus pares, de volver a ese contacto que era necesario. Exacto. O sea que ahí hay una dimensión muy importante y que la escuela la provee. Y uno vio también durante la pandemia que buena parte del tiempo que se transcurre en la escuela, en el liceo, no es tiempo de aprendizaje duro, académico, es tiempo de aprendizaje de otro tipo de habilidades, de cómo estoy en un grupo, qué decir, qué no decir, cuál es mi rol, cómo aceptar cuando mi rol es distinto en otro lugar, cómo hacer para aceptar las normas. Es decir, se aprende mucho más que un programa en la escuela. Totalmente. Un placer, Roberto, escucharte. Gracias por acompañarnos. No, por favor. No, salvamos la pausa. Dale, ya venimos. Gracias.